Claro, pues aquí le espera el tabique detector de variantes. ¿Y cómo sabe el tabique si el que pasa es una buena persona o es un chorizo de mi? Con las palabrotas. Un gran incauto. ¿Pero qué hace? Exacto, contra la persiana anti-estaqueo. ¿Cómo le gusta enredar, eh? Sígueme. ¿Y ahora para qué se pone el culo? Dejamos ya de... ¡No se lo baje! ¡Pero me mareo más delante! Eh, para eso es el jefe. ¡Por eso mismo! ¡Usted tiene que llegar el primero para inspecionar el terreno! ¡Haga algo, portavelo! ¡Haz para retratus terrenus random! ¡Haz para retratus terrenus random! ¡Pero, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te he despotado. ¡No! Estándate el carné. ¡Picha y salsa! Porque va con prisa, es que si no, le remata. Hombre, pero sí me ha cogido mucho cariño. ¡Trocha! ¡Trocha! ¡Que te dejan los pachucos! Uy, da la vuelta. Vuelta la que le va a dar usted. No había visto en mi vida un aquello tan bien ejecutado.